Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar Escucharme una buena banda y darle gusto a mi amor Sí que tenía razón, sí que tenía razón Sí que tenía razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer, no lo puedo creer No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Querido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Acero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos, hasta tarde Puede que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver las caras, soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez, alzate Papá, ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver las caras, soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón, papá Con el corazón, papá Con el corazón, el amor de diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver las caras, soy buen hombre, no huevón De que estar, de que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Para no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' adentro Porque esta noche juro, pa' que yo lloré Que el planeta no traes con que no querer volver Y hay una fila que se muere con este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' que vengan viejas Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Ya me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi, hasta que salga el sol Puede que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón No hay que pensar que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes, hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy si está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón Que pensar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a dejarme Y no nos va a pasar Con el corazón, papá Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a dejarme Y no nos va a pasar Yo soy un vagabundo que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Sí que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Música Sí que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y aquí estoy Puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Música Jason Jiménez Con el corazón Música Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Acero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Hasta tarde Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy se está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo preparado Yo No me van a ver la cara Soy buen hombre Tengo huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá Si perdono El amor El diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Te preparado Yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No me voy Si perdono Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 Que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres